Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas a su casa, a su canal, El Espacio de Kiko. Mi nombre es Erika. Saray. Y pues en esta ocasión les tenemos el pedido de abón de campaña 15. Y les vamos a estar mostrando qué fue lo que llegó. Así que pónganse cómodas que vamos a empezar. Empezamos con estos trastes, topers. Son verdes, son tres piezas. Son verdes así, grandes. Rectangulares. ¿Qué más? Encargaron lo que es esta crema de Anew. Hasta acá si no sales. Anew Platinum con turmalina, emulsión, gel facial humectante ante arrugas de noche. Es esta. Estas dos cremas. Dos en una crema humectante para manos y cuerpo. Son estas dos. Y estas de Anew, igual, Platinum Día crema facial con filtro solar 25. Es esta. Esta crema suavizante, perfumada, es elegante, clases colección. Y es esta. Así para acá, porque si no, no sale es. Esta. Esta. Estas de Bunker dice que son dermatológicamente probadas y es antibacterial. Estas dos. O sea, que mi chiquita no mencionó. Estas dos. Encargaron este gel de limpieza íntima femenina con manzanilla. Es para el pH balanceado, ginecológicamente probado y adecuado para el uso diario. Es este. Este shampoo. Este shampoo acondicionador y jabón líquido corporal. De Agón Kermin. Trece. Ajá. Trescientos cincuenta mililitros. Encargaron esta loción Black Sweater de setenta y cinco mililitros. Este set, el roulette. De fragancia en roulette. Este es otra crema suavizante. Este y perfumada cincuenta mililitros. Encargaron tres labiales del tono In Charge Mauve de los Power State. Y les voy a mostrar. Es este. Es este color. Este. Como cafecito. Son tres. Me encargaron tres. Bueno, diferentes clientes me encargaron uno cada una. Pero son de una misma familia. Y también me encargaron este que es el tono Sangría. Y es este color. Como café purpuroso. Bueno, así de que les muestro tantito. Y es este color. El tono como Sangría. No, no te lo explico. ¿Tú este? Este aclara... A new. Aclarado de manos. Con ácido salicílico. Textura. Contenido setenta y cinco. Y crema uniforme. Es esta. Ah, lo que pasa es que me gané un premio por haber llegado a mi meta de catorce mil quinientos. O catorce mil setecientos. Algo así de venta. De abuón. De... Me gané este serum. Aclarador. Y textura uniforme. Con ácido salicílico para el rostro. Pero... Me lo gané. Y... Encargué yo este portacepillo. Ya. Vamos a destaparlo. Este estaba venido económico y dije allá. Porque esto de tener los vasitos me choca. Entonces es este. Aquí se meten. Se atoran aquí. Y el chupón va pegado al... Azulejo. Y vean. Aquí metemos nuestros... Y ya quedan tapados nuestros cepillos. Ahora este es el que voy a tener que estar lavando. Se me hizo bastante práctico. Dije bueno. Lo voy a pedir. Y por haber vendido cinco perfumes de Tulum. Y de los Exotic Wearers. Me gané un set de productos de Power Stay. Es este. Que viene la máscara waterproof. Máscara de volumen. A prueba de aguas. De Power Stay. Es esta. Ya les estaré haciendo después reseña de estos productos. Porque pues ya saben que... Les se las hago. Este labial que es el Downtown Pink. Es todo un kit. Un paquete de productos de Power Stay. Ese es el color. Una sombra de las de Power Stay. De 16 horas de duración. De color bronce. Bronce. Es este color. Bronce. Y viene así la sombra. También este lápiz para cejas en tono café. De color trend. Es este. Ahí mismo igual va en el paquete. Y también me gané esta brochita. Déjenla de cabo. Ya saben que prácticos son los dientes. Y esta bien bonita es así. Está suavecita. Es para la ceja. Vean. Es así planita. Para la ceja. Y por último. De este labial. Vean. Es este color. Igual de los... Ah no. Este es de los Mark. Dice. Vibrand Liquid Lip Mate. Labial líquido mate. Con filtro solar 15. De. Vean. Es este. De los Mark. Estos son mates cremosos. Ajá. Y pues. Ya sería todo lo del pedido. Ahora viene el... Abón contigo. Vamos a seguir. Vamos a usar. Y pues vienen. Perdón. Estos productos. Más cremas de Anew. Estos premios por vender productos Anew. Más cremas de Anew. ¿Qué más? Ah, estos. De Anew. Igual. Esos productos. Productos PowerStay también. Así es la sombra que me gané. Y esta máscara de pestaña. Y aquí están los labiales. Ahí están. Viene la venta de perfumes. Este de Abón contigo es campaña 17. La que estoy por meter es campaña 16 Esta que me llegó fue campaña 15 Y este de Abón Contigo es campaña 17 Premios, ventas de perfumes Premios por vender ¿Cómo se dice? Por vender perfumes Se me lengó la traba La línea de Abón Natural Estos productos Vemos de Abón Los productos para niños Perfumes, trenitas Cosas de Navidad Ya falta poco chicas Estamos a 4 de Septiembre Set de Panquecitos Ay, qué bonito, sí, miren Es de Panquecitos Estos también se venden por separado Vienen en el catálogo Va a venir de oferta la flaules Chicas, qué bueno Ultra mate Va a venir de oferta Qué padre Ya me vi, ya me vi Se me durmió mi piecito Van a sacar otro perfume Esta loción Esta Ya ven que ya sacaron una rosa Es en forma de corazón Ahora van a sacar esta morada Que dice Contiene Es floral Frutal Y amaderada Una fragancia amaderada Afrutada Floral Única Con notas apasionadas De cereza oscura De entrada De corazón Es rosa de la noche Y de salida Es sándalo Chicas Ya saben Estas lociones Que huelen muy rico Vienen cremas Con aceite esencial de lavanda Es esta Diseñadas de narizal Y eso ya son Cacomonías Vean qué bonito Y por último Este set De cremas Tres cremas Y la grandota Ajá Y pues Eso sería todo Ya saben Vienen mis catálogos Vienen estos dos Estos son de campaña Diecisiete También Diecisiete Si quieren que les muestre Qué es lo que viene En campaña diecisiete Coméntenme Este fue el premio Que me gané Por mi venta De catorce mil trescientos Perdón Acumulada Desde el inicio De las campañas Este fue el que me gané Y pues Está este Outlet De Abol Y les vamos a mostrar Algunas Si quieres Ya Algunas Este Ofertas Vean Ahí está Ese batidor Pártatelo Para que hagas cookies Ahí viene Un refrigerador Timco Una bocorera Vean A ver Qué bonito Para meter ahí Comerita Vean Ofertas Un cepillo Un cepillo Un bebés Que seco Ah no Este es un Esta bolsita se ve bonita Pero Esta carita Vean Lencería La carita Estos productos Cremas Y Tratamiento Ay si miren Ya sacaran sus cremitas Si Necesito para mis manos De todas Re secas Mira mamá El perfume Que te gusta Eso Ajá Una set Estos 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 No creo Es el nombre La virales Y de Espreyes Ah Eso Espreyes Vean Aquí viene Igual Más Labiales Para La pestaña Y por último Esto Maquillaje Y Lóxido Por 100 pesos Cualquiera De esos productos Si quieren Aprovechar estas ofertas Acerquense A sus representantes Sabón Este es de Campaña 16 La campaña Que está por entrar Y vean Es este Para que Aprovechen y compren Sus productos Que les hayan gustado De este folleto Y pues bueno Ahora si Eso sería todo Por este video Espero que les haya gustado Si es así Regálenme su like Suscríbanse Comenten Y compartan Y nos vemos en un próximo video Que estén muy bien Besos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!